Levante sus manos y adórele, por eso dile gracias Señor, me amas, me amas Señor Gracias Jesús Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Por siempre las gracias le daré Me ha dado su Espíritu y verdad Bendito mi Señor Por su lado nada temeré Y cantaré Mi Padre me ama tanto Su amor es eterno y santo Qué grande que no puedo entender Me viste de ropa fina Me anhela y me dio su vida Gloria, aleluya Mi Padre me ama tanto que soy su heredé Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor A mi Dios por siempre Me santaré Me santaré Y cantaré Mi Padre me ama tanto Su amor es eterno y santo Tan grande que no puedo entender Me viste de gloria y de bondad Me viste de ropa fina Me anhela y me dio su vida Gloria, aleluya Mi Padre me ama tanto 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 Moriste de ropa fiel, me anhela y me da su vida, gloria, aleluya Padre fiel, gloria, gloria, aleluya Padre fiel, gloria, gloria, aleluya. Padre fiel, gloria, 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 gloria Oh, porque nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios Es en Cristo Jesús, Señor nuestro Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir Ni los ángeles, ni los principados, ni nada, nada Nada, nada Como nunca cambiar Nunca cambiar